La canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, hizo en Jerusalén un llamamiento a israelíes y palestinos para que se sienten a negociar la paz. Durante su visita a Espinosa mantuvo una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que le transmitió la importancia del diálogo para abrir camino a la paz. El llamado del Ecuador es un llamado a la paz, a la reconciliación y al diálogo, que es lo que nosotros incluso practicamos puertas para adentro. El presidente Moreno es conocido por eso. Por eso en el Ecuador, por ejemplo, hemos convocado un gran diálogo nacional y por lo general el diálogo y la reconciliación ocurre entre partes que están en conflicto, porque si no, no habría necesidad de dialogar. Ese es el gran mensaje que hemos traído. El viernes la canciller iniciará su visita a Palestina, donde se reunirá el domingo con el presidente Mahmoud Abbas, el primer ministro Ramihan Dala y su homólogo Riad Al-Malki. Espinosa reiteró que el gobierno de Quito, que reconoció a Palestina como Estado en 2010, apoya firmemente la solución de dos Estados.